Durante mucho tiempo los nombres de las mujeres artistas fueron silenciados de manera habitual en el mundo del arte. Con grandes trabas y muchas dificultades, ellas también lucharon por expresarse a través del arte y dar a conocer su obra. Mujeres que, en algunos casos de manera póstuma, y en otros a una edad tardía, han conseguido el reconocimiento de la crítica y también del público, protagonizando exposiciones individuales en algunas de las instituciones culturales más importantes del mundo. Como Georgia O.K.F., que se convirtió en una de las pioneras de la abstracción, o François Segilot, a quien su madre enseñó a pintar con acuarelas para que no cayera en la tentación de borrar lo menos correcto y hacerlo parte de su obra. Muchas de ellas vivieron también a la sombra de sus maridos, como Lee Krasner, casada con Jackson Pollock, o Margaret Keane, a quien su marido literalmente encerraba en su estudio durante horas para pintar los cuadros que enamoraban a Hollywood y que él hacía. Pasar por suyos. Otras encontraron en la pintura y el arte la mejor manera de canalizar una vida llena de sufrimiento y obstáculos. Es el caso de Frida Kahlo, acaso la pintora más famosa del mundo, que pasó gran parte de su vida postrada en una cama y conoció la enfermedad pero también el amor y el éxito. O Kathy Koldetz, que vivió los horrores de la Segunda Guerra Mundial y la pérdida de un hijo en el frente de batalla. Tamara de Lempica, que nació en una familia acomodada, viajó, vivió una guerra y contó con el reconocimiento en vida. Ellas, junto a Helen Frankenthaler, Yayoi Kuseme, Dora Mar, Paula Rego o Maruja Mayo bien merecen formar parte de la lista de pintoras más famosas de la historia. Muchas mujeres artistas siguen siendo silenciadas en la actualidad y su trabajo no serán recordado y serán los grandes nombres olvidados por la historia del arte y que merecerían ocupar un puesto relevante en la lista de pintores que han marcado la historia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.